Muy buenas a todos, bienvenidos de Ghost, a Ghost Recon de nuevo Y que nos encontramos que veníamos a por el chido Vamos a cogerle en pleno espectáculo ahí, dándolo todo ahí en el escenario Pero antes me he encontrado cuando aterrizaba con este botón que pone No tocarme, por favor, don't press me No me pulses, y que vamos a hacer nosotros, pulsarlo Lo tuyo tiene delito colega, para mierdas tu Venga, chavales, visto la mierda que ha sido esto Madre mía, por favor Bueno, lo del espectáculo tiene que flipar Ahora me imagino que ya sabrán que vengo, ¿no? En fin, el caso es que vamos a conseguir capturar al chido, lo quiera o no Sí, las llamas, ¿no? ¿A eso te referías? Bueno, vale, tiene que estar aquí toda la pellita, ¿no? Madre mía, ya estáis aquí A ver, vamos a ver, vamos a ver, un dron a tiempo Bueno, venga, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Uno, dos Vale, vamos a ver En el momento que nos deteten y en vez de los disparos, como siempre pasa Van a intentar escaparse, eso está más claro que el agua, ¿no? Madre mía, capitán Entonces, tenemos vehículos para escapar, este parece que no funciona Tenemos uno Y este es el concierto ¿Se puede ver un poquito el concierto? Extrae, madre mía La música es un poco... En fin, ¿no? Madre mía En fin ¡Venga esa pellita! ¡Venidos arriba! ¡Vamos! Bueno, vamos a ver qué más hay Y nos lo llevamos a casa Vale, perfecto Vale, aquí hay otra entrada Vale, quizá esta entrada sea un poco más fácil Hay cuatro tíos Yo me cargo uno, dos, tres Con disparos sincronizados Y encima tenemos para pistola Bueno, yo había uno más, pero bueno Vale, vamos a ver Porque estoy entrando por la zona más complicada, yo creo Vamos a bordear un poco Lo que sí me gustaría Es cargarme ese coche Espera, espera No me estoy... Ahí, ahí Baja, baja un poquito más Perfecto Ese coche sí que me gustaría reventarlo Pero bueno, con la llamativa Rápido lo consigo Vale, vamos a ver Venir hacia aquí, acompañarme Porque no vamos a ir a la tiros en breves Esta que es una civil, ¿no? Vale, tengo al del fondo Uno, dos Me voy a colar por aquí Señoritas No preocuparse Espera, espera, espera A ver si hubo un poco de suerte Viene hacia aquí y me lo cargo Viene, no viene Uf, por detrás ha pasado uno Como el que no quiere la cosa, ¿sabes? Venga, quiero esa caja ¿Puedo abrir la caja? Es un arma nueva A ver, viene el que venía detrás No se pira Eh, que mira No te pongas tensa con las mujeres, hombre Vale, ahora sí, ahora sí Corre, 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 corre Venga, rápido, rápido, rápido Vale, una pistolita nueva Vale, a ver cómo lo hago Porque aquí hay motos Hay más vehículos O sea que no suele saque el Está la cosa complicada Tengo uno, dos, tres Cuatro Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ver cómo lo hacemos A ver, este Uno Uf, hay otro más ahí A ver A este, a este Y quitar a este Marcar a este Y yo tengo que cargarme a dos Lo más rápido posible Uno va a ser difícil Bueno, uno va a dar la alarma Pero no pasa nada ¿Vale? ¿Han caído todos? Bueno, pues no ha salido mal, ¿no? Madre mía, qué sincronización Uf Uf, uf Sincronización a tope Vale Eh, no sé si tirar C4 Para algún futuro reventar los coches Bueno, de momento vamos a seguir Cruzamos aquí Perfecto Vale, vale Tranquilo Eso, tranquilos Tranquilos No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Tranquilos Vale, viene otro Venga Venga, no pasa nada Yo voy limpiando aquí Nadie se entera Venga, moveos para ese Perfecto Vamos a cargarnos al del fondo Que queda Uf Por un pelito Por un pelito Madre mía Vale, vale Hemos limpiado toda la zona de fuera Perfecto ¿Qué nos queda? Los de aquí dentro Nada más Madre mía Como muy barrido, ¿no? Niño Esto ya es la perfección Vale, vamos a ver Vamos a meternos aquí Vale ¿Cuántos tenemos? Uno Dos Ese como siga subiendo Estoy mirado por él Vale, voy a ir a por ese Antes de que se ponga Tenso y de la alarma Tranquilidad, tranquilidad Vamos a sacar la pipa Perfecto Vale Ahora sí Vamos a venirnos por aquí Por aquí al parecer ya no queda nadie Vale, entonces Lo que habíamos dicho Vale, uno más que me faltaba por ahí Vamos a ver ¿Cuántos nos quedan? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Si a este se lo Me lo Ta 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 Esto puede ser un tiro limpio de dos Vale, vamos a ver Vamos a ver cómo nos organizamos Vamos a ver cómo nos organizamos Tengo que pillar una pareja de dos Así, con un tiro limpio Así Pum pum Vale Cerca y rápido Entonces A ver Ese Por aquí no quedaba nadie más Quiero a ese Y a ese que no les veo Uff Espero no liarla y no dejar a ese muy solo Pero bueno Venga, va Perfecto No queda nadie Pues un momentito Agárrale Sí, sí, sí Espabila, espabila Chido Que no vas a cantar canciones Majo Madre mía Me lo puse ahí Por ahí Madre mía Madre mía Lo que hemos liado Niño Venga Espera Métete en el otro lado Total Venga, vámonos Esto Y si nos metemos en el No, venga Vamos a hacerlo más emocionante Sí, podríamos haber cogido la ametralladora Pero, ¿por qué? Porque no Punto Más emocionante Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Pues ha sido limpio Rápido y eficaz, ¿eh? O sea Exageradamente limpio Y se han dado cuenta De que hemos entrado Despacito, despacito Que no quiero volcar Vale, un kilómetro coma tres Y el chido es nuestro Para que cante como un cual pajarillo Madre Por cierto Que ya se nos da la montaña Que pone Bienvenidos todos A la iglesia de la Santa Muerte Curiosidades del mapa Por si no lo habéis visto Vale, vale Venga, vamos, vamos Estamos haciendo aquí rally No nos despeñemos Que como nos despeñemos Para abajo La hemos liado Todo lo épico Que acabamos de hacer Es que, madre mía Que increíble, ¿eh? O sea, increíble No lo siguiente Lo que acabamos de hacer Vamos a adelantar a este Por dentro Eso es Despacito, con calma Madre mía Que se me va el ducho a la cuneta Y aquí la liamos Pero fin y parda Un poquito más Un poquito más Eso es Dejarnos a los otros Tiramos freno a mano Madre mía Conducción de primera Para ser conductor De primera Acelera Acelera Que me he ido muy arriba Bueno, bueno, bueno Pues como veis Ya vamos a lo épico, ¿eh? Entramos O sea Secuestramos Reventamos Uf, que se me pira la cámara Madre mía Que la liamos Vale Relax, relax Concentración Concentración Que nos la liamos O sea Ha quedado épico No, lo siguiente Vale, vale Vamos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Por aquí Y a la izquierda Perfecto Estamos pasando Por la granja Chacori Vengo un poquito más A ese ya tendré Que atraparlo El de la admiración Que va en cochecito Ya haremos Una persecución épica ¿Esto es un tanque? Un tanque Madre mía Un tanque En mitad de carretera Bueno, bueno Pues ya tiene que Al poco para llegar ¿No? Un kilómetro coma dos Madre mía No está lejos el sitio Cántate algo chido Por lo menos ¿No? Total Ya que tienes que venir En el coche ¿Qué más te da? No igual Que me paso No, 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 no Uy, madre mía Venga, 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 venga Sube para arriba Sube para arriba Que la liamos Pues no será el viaje Más largo en coche ¿Qué que no? Normal que desbloqueen En fin Vamos, vamos, vamos 800 metros Venga, 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 venga Venga Mira, parece que ya hemos conectado Hasta con la radio Chido Es que como no nos canta Colega Bueno, pues ya tenemos Uno menos Enchido Ya tenemos que ir A por el siguiente Que le tenemos En la zona de arriba Igual Misiones rápidas Que cada vez van volando más Mira que espectacular la noche A ver, cuidado Que voy Cuidado A ver Entrega al Chido Por favor A ver, no Pasajero, no Por Dios Saca al pasajero Aquí, agarrar Trica Tricale Dale un bofetón de mi parte Que se lo merece Y... Entrega Vamos a ver Que nos cuenta el Chido Hola, caballero Un placer conocerle ¿Algo de beber? Estoy arrestado Huerca No he quebrantado ninguna ley O sea Solo interpreto canciones festivas Que reflejan las vidas Eh... De los mexicanos De la clase obrera Leí esa reseña El sueño la apagó Pero no por eso No es verdad Me encanta el nuevo vídeo De La plebe anda alterada Por cierto Y el remix de DJ El Paso Es la puta hostia ¡No mames! ¿Eres fan? ¿Cuál es tu canción favorita? Te la cantaré En serio Y entonces me sacarás de aquí Abusamos de la medicina Seguramente sea mi preferida Pero... La de... Narcos heridos La que el narco acaba tiroteado en la calle Es la que pondremos en tu funeral Sí, a huevo, ¿no? Espérate ¿Qué te vas a decir? En tu funeral, colega Sé que no eres un asesino Como esos otros No eres un sicario ¿A ti te ha disparado? Es un angelito No ha soltado una sola palabrota Solo eres un artista Cantando sobre el sufrimiento De la clase obrera mexicana Santa Blanca te hizo venir a Bolivia En contra de tu voluntad Así es, me obligaron Yo ni siquiera quería venir Bolivia Puedo protegerte Puedo mantener Esa melosa voz Lejos de las prisiones de la CIA Puedo mantener A los cárteles lejos Y hasta puedo Recuperar tu coche Pero tienes que... ¿Qué queda de él? Tienes que contarme Todo lo que sepas De todos En Santa Blanca Canta, cantante Pues consigue una pluma Y un montón de papel Eso era el móvil Llamadas inesperadas En momentos inesperados Bueno, bueno, bueno Me haces muy feliz Que lo sepas Me asusta un poco Que estés tan contenta Sabes que secuestrar al chido Y robarle el coche No hará que pare la música Nada puede parar esa música Pero el chido Nos dará información Sobre cada lugar teniente De Santa Blanca Que alguna vez Le haya pedido un autógrafo En cuanto la gente Sepa que es un chivato Y que seguro Que se sabrá Su reputación Y la de Santa Blanca Se irán a la mierda Es un momento histórico Para el corrido Estoy muy orgullosa De vosotros Seremos los primeros agentes En hacer historia En la música Desde la balada De los boitas verdes Mientras no empecéis A cantar Bueno Pues visto lo visto Vamos a ver Como está el mapita Vale De aquí ya nos hemos encargado De todas las misiones principales Mira de una marca A ver Viene explotada Por la empresa Cuba Roja Bueno en fin Todo esto ya me lo haré Fuera Para que no se os sea pesado Y vayamos a lo principal Y ahora nos vamos a venir Al territorio Este de aquí arriba De Púcara Y vamos a ver Con quien nos encontramos Como se ha quedado esto El chido Liquidado Perfecto Y ahora creo que no se Influencia ponía ¿No? Y la influencia es de Pi, 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 pi Operaciones Suboperaciones Suboperaciones No me acuerdo Ahora que en la influencia A ver Seguridad Influencia Perfecto Pues nada Vamos a cargarnos A otro más de este Madre mía Esto tiene pinta de ser Jungla Y desconocido En fin Bueno Pues uno menos De influencia Poquito ya nos queda Para llegar a Ramón Feliz Así que vamos a ver Marcamos objetivo Marcamos tal que aquí Y nos vamos a ir Hacia allá Echando leche Por cierto ¿A qué arma nos han dado? Teníamos Pa, 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 pa Esta que es la nueva Que es La que nos ha dado Este chico Vale Me parece una semi Ah, es un subfusil Perfecto Sin silenciador Y sin nada Bueno, nunca se sabe Si nos vendrá bien O no nos vendrá mal Y estas son ya Las potentes Que nos han dado De los otros Y nosotros Vamos a ponernos Un franco De momento Eso es Y con el franco Y la llamativa Pues vamos a lo loco ¿No? Ahí a dar Pa'l pelo O bueno La MP5 Que siempre me ha gustado La MP5 Vale Eso Tenemos el arma Sin habilidades Podemos subir 23 Es que nos subimos Que nos subimos Ya no se ni que subir Para reanimar un compañero De momento esto no nos hace falta Ya que jugamos solos Habilidades De escuadrano quiero subir De momento Físico Puedo subir un poquito más de aguante Para correr La regeneración rápida Nos viene bien Pero necesitamos bastante más nivel Y de armas Desde cadera Me viene bien Vamos a ir también subiendo Tiempo de apuntar Reduce el tiempo de apuntar Para apuntar las armas Con miras largas Bueno No es que nos preocupe mucho Este necesito Más medicamentos Que son misiones secundarias Bueno Vamos a subirnos de cadera Para disparar Sin necesidad de poner el zoom Y tenemos 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 Del drone Vamos a mejorarle La batería Marcar zona Marcar zona Se lo podemos mejorar O le podemos meter Algo de lo nuevo Por ejemplo Tenemos la visión térmica Que no lo usan mucho La verdad Aumentan blindaje Antes de que lo destruyan Con lo cual todavía No me lo han disparado Vale Esto El pen Puede venir bien El explosivo Necesito Más munición Y Zoom Al máximo Bueno De momento Me voy a guardar Estas habilidades No se muy bien Que subirle ahora Según vaya necesitando Lo iré mirando Y bueno Y tenemos también La nueva pistola A ver Tiene más manejo Más alcance Más cadencia Más penetración Y menos precisión Y un poquito más de daño Nada Vamos a quedar con esta De momento Perfecto Vale Un momentito Vale Vamos a hacer una cosa Como Hay que viajar bastante Y se va a hacer muy pesado Porque puedo hacer un viaje rápido Pero a esta esquina De momento Bueno También tengo aquí arriba Y podemos ir a estos documentos Pero es todo montañoso Y no tiene pinta De haber helicóptero Así que Vamos a hacer una cosa Vamos a Ya que vamos de secuestro Y secuestro Este es un teniente Y le vamos a interrogar A ver Un momentito Ya que lo tenemos aquí al lado Nos pilla cerca Vamos a interrogar al Y le vamos a hacer a lo épico Espera, espera, espera Que nos pilla Que nos pilla Vale Nos persiguen Madre mía Que bien Vale, perfecto Pues bajamos por aquí abajo Madre mía, niño El lugar teniente se escapa Vale, vale, vale Bueno, ya nos han dado Información sobre Bueno Pues no No va a ser la peor misión De todas, ¿no? Baja del Baja del coche Baja del coche Que me revientan O entra Bueno Pero así no entres A ver, a ver Bueno Madre mía Se han abatido a dos A ver, un momento Un momento Vamos a ver Qué reventada, niño Qué reventada Por todos los lados Por todos los lados Madre mía Se está aquí al lado Venga, uno menos Uno menos Sacamos Bueno Y con este intento de visión Lo vamos a dejar Muerte en combate Madre mía Qué locura, ¿no? O sea, en un momento Hemos pillado por todos los flancos Para que veáis Que esto se está haciendo Más difícil Que ya no es tan fácil Tirarse en un sitio Y reventar a todo el mundo Ya hay que entrar Con más cautela Aquí tenéis la prueba de ello Y con esta imagen espectacular De explosiones Tíos volando y demás Lo vamos a dejar Y en el próximo episodio Ya subiremos a la próxima A la próxima zona Y directamente desde ahí Oye Te pasas un peta, colega ¿Cómo anda, camarada? Sí, pero pásate un peta, ¿no? Oye, no te vayas Que te pedí un peta, ¿no, tronco? Pues nada Nos vamos sin un peta Adiós Nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao, chao